Los señores congresistas de la República definitivamente viven en otro país, o en todo caso, están total y absolutamente desconectados del país al que pretenden representar, porque pretenden quedarse hasta el 2026. Es más, cuando les dicen, oigan, ¿por qué no adelantan las elecciones? Bueno, en todo caso, que renuncie a Edina Boluarte, pero si renuncie a Edina Boluarte, solo elegimos presidente, ¿eh? Nosotros nos quedamos hasta el 2026, eso es lo que quieren estos señores congresistas a los que el país aborrece. Pero si faltaba algo, acaba de ocurrir y se ha hecho público una información indignante. Los congresistas reciben 30 soles por su desayunito y 80 soles por su almuerzo y su cena que se lo paga el Estado peruano, 190 soles al día. Y cuando la gente se ha molestado al conocer esta información, miren lo que ha contestado el almirante Montoya. Miren y escuchen. Le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera? Seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. ¿Querrán que comamos alfalfa? Seguramente. Bueno. Bueno, eso es lo que dice el almirante Montoya, expresando seguramente el sentimiento de los congresistas. Sí, almirante Montoya. En el Perú la gente está comiendo comida de tercera para que se entere. En el Perú hay comedores populares y ollas comunes, porque si no se ha enterado, las madres de las ollas comunes tienen que ir a los mercados a disputar con los dueños de las chancherías lo que se bota en los mercados para salvar algo, para darle de comer a su familia y a sus hijos. Eso está pasando en el Perú, almirante Montoya. Entérese. Entérese. En el Perú hay una epidemia de desnutrición y anemia infantil. ¿Sabe por qué, almirante? Porque la gente ni siquiera come comida de tercera. En el Perú hay gente que come una vez al día, almirante. Infórmese. Descubra la realidad del país al que usted pretende representar y en nombre del cual pretende usted hablar. Lo que ustedes reciben con dinero de todos los peruanos para comer tres días. Tres días. Es lo que un pensionista con suerte recibe al mes. Porque hay pensionistas que ganan menos de 500 soles al mes. Esa es la realidad del Perú, almirante. Esa es la cruda y real situación que enfrentan los peruanos y es lo que hay que cambiar. Pero ustedes por eso no lo pueden cambiar, porque no entienden el país en el que viven. ¿Y tienen derecho ustedes a comer bien? Por supuesto que tienen derecho a comer bien, pero páguenlo con su plata. Es decir, ¿cuánto gana un congresista? Aquí 16 mil soles más el bono, 23 mil soles al mes. ¿Saben cuál es el problema? La inmensa mayoría de peruanos no gana ese dinero. Ya quisiera la inmensa mayoría de peruanos que se pasa horas moviéndose desde sus casas hasta su trabajo ida y vuelta, que se rompe el lomo trabajando, que tiene que chambear hoy para comer mañana, como lo probó la pandemia. Ya quisiera ganar la plata que usted gana porque se la merecen. Porque están haciendo esfuerzos extraordinarios para que sus familias si quieran sobrevivan y coman comida de tercera, almirante. De la cual usted se burla. Ahora, esa es la realidad de los peruanos. Y la pregunta que le hago, ¿cuántos de ustedes ganarían lo que ganan como congresistas si tuvieran que salir al mercado del trabajo? La inmensa mayoría de congresistas ni han ganado ni ganarían lo que ganan en el Congreso con sus trabajos y sus supuestas habilidades personales porque no las tienen. porque la inmensa mayoría está aprobado, está acreditado, ganaban muchísimo menos en lo que reciben como congresistas y cuando se vayan del Congreso van a volver a su realidad porque no son los profesionales más calificados ni los trabajadores más solicitados en el mercado laboral en el Perú. Por eso tenemos el Congreso que tenemos. Es decir, es increíble el nivel de desconexión que tiene esta gente con el país. Ya quisiera yo que traten de vivir con el sueldo de un policía, con el sueldo de un maestro, con el sueldo de un mototaxista que no es un sueldo, con el ingreso que tiene que generar un mototaxista rompiéndose 10, 12 horas diarias para que su familia coma de tercera, almirante. O sea, esto simplemente ya es la gota que rebalsó el vaso. Es decir, este Congreso de la República tiene que acabarse lo antes posible. Las elecciones se tienen que adelantar. Esta gente no puede seguir ahí pretendiendo tomar decisiones. Esta gente quiere cambiar la Constitución. Quiere decidir quiénes son las autoridades electorales que deben regirnos. Quiere cambiarlo todo. Se sienten con derecho a quedarse hasta el 2026. No tienen derecho. No nos representan. La gente no los quiere. Y esta discusión cruda y brutal sobre cuánto gana, cuánto recibe un congresista del Estado para comer cada día, yo creo, insisto, que ha sido la gota que rebalsó el vaso. Es simplemente indignante, ofensivo, el que no solamente hagan lo que han hecho, sino que lo justifiquen de la manera como lo están justificando. Esto tiene que terminarse. Y necesitamos que en este país se construya una nueva clase dirigente cercana al país, que conozca los problemas de los peruanos y su realidad, y sobre todo que tenga respuestas para cambiarle la vida de los peruanos. Y lo que está claro es que los que están haciendo política hoy y los que están en el Congreso no son parte de eso que necesitamos como nueva clase dirigente en el Perú. Estamos avisados. Depende de nosotros. Se los repito todos los días. Depende de nosotros, de los ciudadanos, que merezcamos pues el título de ciudadanos y actuemos como tales. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro.